Y a pesar de todo, yo sigo aquí, porque tú ya sabes quién soy Marisol ¡Eso! Te extraño amor, que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trago Quisiera yo, gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Qué terco corazón sigue pensando en ti No sufras, me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Dime gitana, dime si aún me ama Dime gitana, dime si aún me recuerda Porque yo, yo, yo lo sigo queriendo Quisiera yo Gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Qué terco corazón sigue pensando en ti No sufras, me dijo una gitana en las cantinas Viendo mi rostro, mis manos se puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale al cigarro, gitanita Si aún me quiere, si aún me extraña, si aún me recuerda Aunque muera yo de pena quiero saberlo Porque yo lo sigo queriendo Y gracias, gracias te doy mi Dios Por permitirme cantarle a mis hermanos peruanos Morrison, Lambayeque, Perú Y para Lalo Capuñay y César Aguilar